¡Multimillonarios! El problema somos nosotros. A partir de hoy, tengo pensado donar todo mi dinero. Los 120.000 millones. Hoy ha venido Molly Wells para hablarnos sobre su proyecto de vivienda, un espacio para todos. Tenemos una misión de verdad que va a ayudar a mucha gente. Vamos a hacer una de esas cosas donde estamos todos y hablamos una... ¿Te refieres a una reunión? Sí, eso es. Esa era la palabra. Oh, y Sofía otra vez. Me ha enviado un PDF. ¿Qué es eso? Te diré lo que es. Es violento. Tenemos que hablar sobre la yogurtera rota. ¿No tenemos yogurtera? Vale, pues la máquina a la que le he metido yogur griego no funciona como es debido. Vale. Tengo miedo de que únicamente se me conozca por ser la ex-mujer de un tío rico. Eres mucho más inteligente de lo que la gente se piensa. ¡Salud! Y lo saben todos los que trabajan aquí. ¡Arriba las manos! ¡Vamos! ¡Anoche méteme a un osito de CBD! Intento parecer más interesante. Ayudas a las personas, a tus amigos... ¡A tope! ¡No corre más! ¿Y has emprendido este viaje? Yo no tengo pareja. Coloquen la mano en su corazón. ¡Oh, vaya! ¡Ay, se me van a derretir los pezones! Hola, Molly. ¿Quieres comentarme el PDF que te envié? Me niego a aprender qué es eso. Tu smoothie de cale con ácido fólico para rejuvenecerte. ¿Lleva algo especial? Ginebra. Exacto. Ya me lo parecía. ¡Aperto a ti! No voy a descargarme de seguridad. ¡Exacto!